Abuela, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar, cariño? ¿Cómo crees? Abuela, no te pongas triste. Mi hermano solucionará todo esto. Y las cosas volverán a ser como eran, ya verás. Qué ingenuo eres. Nada volverá a ser como antes. Oye, es muy tarde. ¿No has preparado el desayuno? No bajaba nadie. Lo preparo enseguida. Oye, ¿no tirarás eso, verdad? No, claro que no. Vamos, ponlos en algún sitio, luego veremos. Mi amor. ¿No le dirás nada a la familia? No, por ahora no. No quiero más problemas. Hermano, ¿os vais? Pero, Murat. Hijo. Abuela, no te preocupes. No pasa nada. Pero es mejor que estemos un tiempo lejos. No. ¿Cómo vas a irte y dejarme aquí, hijo? ¿Cómo voy a vivir sin ti? Pero, abuela. Abuela, tranquila. No voy a permitirlo. No puedes irte. Abuela, siento que no pertenezco a este lugar. Abuela, deja que respire un poco. ¿Qué estás diciendo? Eres miembro de esta casa. Eres mi nieto. ¿Crees que es fácil la situación por la que atraviesa? Déjale respirar. Mamá. Solo pienso en lo mejor para él. No, no te irás. No puedes marcharte. Será algo momentáneo. Volveremos en unos días. No. Antes me enterraréis en una tumba. ¿No podéis abandonarme? Abuela, déjanos pasar para que podamos irnos. No puedo. No os vayáis. Como os vayáis, me moriré. Estoy segura. Pero que ayúdanos. Abuela, tranquila. Murat, sube las maletas, por favor. Si le pasa algo a la abuela, no te lo perdonarás. Tiene razón. Oye. ¿Ves? ¿Se quedan? Vamos, yo te he dicho. Abuela. Vale, está bien. No me iré. Vamos. Se queden en casa. ¿Os vais a quedar de verdad? Claro, claro que sí. Tranquila. No nos irás. Me lo prometo. Te lo prometo. Tranquila. Por aquí. Aquí. Venga. Siéntate. Así. Despacio. Voy a traerte agua. Usted es la responsable de esto. ¿Lo sabe? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Le dije yo a Leila que tuviera un hijo con otro hombre y que le hiciera creer a su marido que el niño era suyo? Es muy desagradable. Y malvada. Pensaba que Emre era malo, pero usted le supera. Y tú eres una desagradecida. El secreto se iba a desvelar tarde o temprano. Yo solo os hice un favor. ¿Quién sabe por qué lo hizo? Estaré vigilándola. Lo que sea que trape terminará mal. No digas dónde iría si lleva el agua, querida nuera. Venga. Eres mi hermano. Sí, ya sé que rompiste las fotos. ¿Pero qué más da? No puedes quitarme mis recuerdos. Tú me enseñaste a montar en bici. Estuviste a mi lado cuando me rompieron el corazón. Y al escribir mi primera carta de amor. Y eso nada lo cambiara. Haga lo que haga. No podrá destruir esto. Tome, abuela. Me va. Gracias. Me encuentro mucho mejor. Pero no te irás, ¿verdad? No, no me iré. ¿Cómo iba a saber que te ibas a poner así? Ya está. Vosotros podéis ir a desayunar. Hermano, me voy a la empresa. Tú irás luego, ¿no? No, Doruk. Ve tú. Me tomaré unos días. Necesito descansar. Como quieras, hermano. Yo me encargo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.